Abre esas palmas y toda la bendición para cada uno de ustedes en esta noche que ha venido de lejos que te ha invitado, que te vaya más que bendecido, más que bendecida en esta noche le bendecimos Jesucristo toda la gloria se llevó al Señor, amén Él se lleva toda la gloria, todos los aplausos, amén nuestra danza es para el Señor, amén nuestra gratitud es para el Padre, Él se merece todo enamorada estoy de ti, Jesús enamorada de su dulce voz con quien siempre me abra el corazón ha querido corazón con sus palabras hasta llorar de mí ahora todo siempre es para el Padre, el Padre, el Padre Señor es para la gloria desde el Padre, el Padre, el Padre, el Padre el Padre ¿Cuándo se está enamorada de Jesús? En la morada estoy de ti, Jesús En la morada de su dulce voz Porque señala a mi corazón A mi corazón Con sus palabras hasta yo aprendí Amar a todos siempre por igual El mandamiento que dejó Señor, ¿qué vamos a hacer? A tu hermano, a mi amar Y por tal vez hay mil brazos de ser Maravilloso eres para ti Por tal vez hay mil brazos de ser Maravilloso eres para ti ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús!